Y seguimos conociendo precandidatos que vamos a estar, bueno, tratando de elegir y de discernir quién es el mejor para este día domingo que se viene en las PASO. Efectivamente, están con nosotros Marcos Nicolini, precandidato a Intendente, Juana Echazarreta, precandidata a Concejal en Primer Término, Cristian Salvi, precandidato a Concejal en Segundo Término, Rosana Florit, precandidata al Consejo Escolar. Estamos hablando de Juntos por el Cambio. Bueno, Marcos, bueno, si querés, para quienes no te conocen, presentate, acerca también de tu actividad, qué has hecho, qué haces. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Marcos Nicolini, muchos me conocen en Tandil. Hace años que estoy en distintos lugares en la Administración Municipal. He sido Secretario de Gobierno, Jefe de Gabinete, Concejal, actualmente he presidido del Consejo Deliberante y profesionalmente soy abogado, soy mediador, prejudicial y tengo un posgrado en Derecho Tributario que estoy con el 50% ya de la tesis presentada. Falta un tironcito para tener la tesis y es un tema pendiente que hace años vengo trayendo, pero con esfuerzo lo vamos terminando. Y paciencia familiar también porque se roba mucho tiempo para estudiar a la familia. Así que ese soy yo. No me he quedado solo con la gestión municipal porque creo que es la política pasajera, si bien llevamos ya unos años, me he desarrollado también profesionalmente, por lo menos en la capacitación y estoy trabajando como mediador. Bien. Bueno, Juana Echazarreta, candidata en primer término. Bien. Antes de todo, mandarle un feliz día a los veterinarios y ingenieros agrónomos con los que tengo estrecha relación de profesión. Bueno, mi nombre es Juana Echazarreta, soy licenciada en Administración de Empresas, recibida acá en la Universidad Nacional del Centro. Soy titular de responsable de estancias integradas, una fábrica que compone una empresa familiar y a través de ella he participado en instituciones intermedias como son APIMED, el Consejo de la Denominación de Origen del Salame de Tendil y el Instituto Mixto de Turismo. Y bueno, me sumé a la propuesta de Marcos, es mi primera vez en política y bueno, esperamos poder, en caso de poder representar a la gente, hacerlo de la mejor manera posible. Bien. Cristian, Cristian Salvi. Bueno, Cristian Salvi es mi nombre, soy abogado, soy, tengo posgrados en Derecho Penal y Procesal, soy además profesor de la facultad y desde hace tres años soy el jefe de la oficina de ANSES de acá de Tendil, desde la gestión del presidente Macri y también me sumé a este espacio de Marcos porque creo que es la renovación para Tendil que reúne grandes individualidades y un gran trabajo en equipo, por sobre todas las cosas. Bien. Rosana Florit, precandidata a consejera escolar. Bueno, soy Rosana Florit, licenciada en Educación. Ahí está, te cambié el apellido, el acento. Profesora superior en Lengua y Literatura y licenciada en Educación, inspectora titular por concurso de gestión estatal y gestión privada y jubilada desde el 2015 y bueno, decidí acompañar a Marcos reinsertarme en la educación desde ese lugar, desde la política pero en el lugar que yo conozco porque bueno, creo que esta propuesta es muy valiosa y puedo aportar ahí. Bien. Vamos, que sea solo bloque de presentación y en el otro ya hablamos de propuestas. Exacto. Y sobre todo esto que decíamos son esta lista y la lista que encabeza el doctor Lunghi son los únicos que efectivamente van a competir en las PASO. Entonces, queremos saber también qué los diferencia en este sentido con la otra lista desde, bueno, candidato como titular del Ejecutivo concejales y consejeros. A ver, qué los diferencia por ahí de la otra lista en cuanto a proyectos, propuestas podríamos arrancar el próximo bloque con esto. Seguimos conociendo a los candidatos estamos con parte de la lista del doctor Marcos Nicolini pero antes de seguir charlando vamos a hablar de propuestas vamos a hablar a ver qué los diferencia de la otra lista vamos antes de esto a hablar de Confort Clima si necesitas calefacción o aire acondicionado lo encontrás en Confort Clima los mejores productos las mejores marcas y atención como siempre dice Eva Echemendi tienen garantía de todo lo que venden por un lado la garantía escrita de cada producto pero por otro lado la garantía que te da Confort Clima el hecho de ser gente de Tandil ahí en Garibaldi 640 Eva y Hernán Echemendi con los mejores productos tanto en calefacción todo lo que es climatización lo vas a encontrar allí en Confort Clima Garibaldi 640 Bueno y ahora le damos la palabra a Marcos Nicolini precandidato a intendente para que nos cuentes bueno a grandes rasgos tus propuestas y también esto que decía Claudio ¿qué te diferencia de la lista de Lungu? Bueno básicamente nosotros tenemos una propuesta concreta que ha sido publicada está en redes sociales en Marcos L. Nicolini en Facebook y en marcosnicolini.com en la web es una plataforma donde hay ejes que son cinco y nosotros los planteamos ejes de futuro de Tandil el futuro seguro el futuro sostenible el futuro inteligente el futuro productivo y el futuro receptivo en estos cinco ejes hay objetivos y acciones para cumplir cada uno de los objetivos y cuando se analiza la propuesta se ve claramente que nuestra propuesta está asociada al desarrollo de la persona al bienestar personal familiar y que queremos confluir en que Tandil sea una comunidad amigable no ya un lugar el lugar es una cuestión física y que es muy importante pero nosotros hacemos eje en la persona en el ser humano en cómo ese ser humano se va a desarrollar personalmente y familiarmente y cómo va a estar el Estado en este caso el Estado Municipal al lado de esa persona para ponerle objetivos para ponerle desafíos y también las ayudas necesarias al que lo necesite como eso eso es lo que creo que nos diferencia y básicamente también en cuestiones de prioridades cuando un gobierno hace muchos años que está como es este caso y al cual integro porque soy concejal del bloque oficialista muchas veces la toma de decisiones diaria que pasa en cualquier ámbito sea en una empresa en la familia tenemos que optar hay que tomar decisiones y el gobierno desde el primer día viene tomando decisiones donde algunas cuestiones se priorizan y otras van quedando nosotros creemos que algunas de las cuestiones que han ido quedando hoy deberían estar arriba en la agenda de interés del gobierno por ejemplo todo lo que tiene que ver con movilidad urbana y lo digo como movilidad urbana en sentido amplio en cuestiones puntuales una de las cuestiones que quedó al costado ha sido la playa de estacionamiento de camiones que integra el centro de distribución logístico nosotros creemos que cuando el presidente Macri hace casi cuatro años puso a disposición del municipio un predio que se conoce como la huerta en la ruta 226 y el acceso a la base aérea allí se puede desarrollar el centro de distribución logística pero como todo en nuestra ciudad se va haciendo por etapas Tandil tiene una sociedad emprendedora que mira el futuro y no solo lo mira sino que pelea por ese futuro y ejemplo de eso ha sido la metalúrgica ejemplo de eso es nuestra universidad que nació de un sueño de Sarini con un instituto universitario privado y hoy es una gran universidad nacional y es de todos los tandilenses y de la zona porque también es de Azul y es de Olavarría y es un activo que tenemos entonces si nosotros pensamos que el presidente ha puesto a disposición de todos nosotros un predio donde se puede hacer una playa de estacionamiento de camiones que hoy no tenemos y tenemos todos los camiones estacionados en las veras de la ruta 226 en las colectoras en las principales avenidas de nuestra ciudad y ni hablar en los barrios en las calles eso es una prioridad a partir de ahí de solucionar eso y que lo podemos hacer sin cargar las tasas a los contribuyentes porque bien vale un cambio de un bien del municipio en este caso por otro bien que le va a dar una dinámica nueva a la movilidad de la ciudad ahí se puede vender un bien que puede ser el bien que tenemos en Santa Marina donde funcionaba el corralón municipal o el municipio recientemente ha adquirido un campo por un fallo judicial en diciembre del año pasado la Corte Suprema de Justicia de la provincia ha dicho que 150 hectáreas que estaban en disputa desde hace muchos años son del municipio de Tandil con eso también se podría adquirir el predio y hacerle la infraestructura de la entrada de la playa de estacionamiento de camiones y el predio al fondo cercano a la vía para poder alojar allí a las agroquímicas y además empezar a cumplir la normativa provincial que todos saben que hay una excepción votada para que por ahora estén encuadradas lo que vos planteas Marcos es hacerlo con fondos públicos no esperar la inversión del privado como creo lo que el intendente Lundi yo lo que creo a ver conozco la historia del parque industrial nuestro parque industrial nació con la primera expropiación en 1971 y luego la gran expropiación en 1976 cuando Lundi ingresó al gobierno ese predio si bien había algunas industrias algunas fábricas instaladas todavía no estaba acercado no había instalación de cloacas todas esas cuestiones se fueron haciendo ahora se cercó ahora entonces la evolución dice que arrancó en el 71 y estamos en 2019 y todavía si bien ha avanzado mucho y se ve muy bien falta también faltan dominios y esa es una cuestión estatal por no haber dicho las cosas en su momento también no hay que cargar ahora porque cuando esos trámites se dejan estar después regularizarlos es mucho más difícil pero la historia es como decía antes de construcción no podemos esperar que venga alguien que ponga hoy 9 millones o 10 millones de dólares porque es muy complicado y además lo que pienso personalmente es que la playa de estacionamiento de camiones debe ser estatal porque la regulación del precio la debe tener el Estado Municipal porque de nada nos serviría tener una playa que el precio lo regule un privado y los camioneros no puedan acceder debemos garantizar el acceso a través del precio accesible para que todos puedan estar allí y a partir de ahí un estudio de movilidad urbana pensando en carriles exclusivos para transporte público pensando en la posibilidad de hacer bicisendas cuestiones que hoy son impensadas con el sistema que tenemos actualmente y la imposibilidad de estacionar los camiones en un lugar adecuado y acorde esa es una pero también tenemos el costado esta es una obra de infraestructura que a mí me gustaría pasado los 4 años de gobierno poder tenerla en el activo de todos los tandilenses pero hay cuestiones también que hacen al tejido social a la regeneración y generación de tejido social nosotros también tenemos una sociedad solidaria una sociedad como decía que va para adelante que mira lo que le pasa al que tiene al lado y ayuda al gobierno las ONG las asociaciones las iglesias tanto la católica a través de caritas como las iglesias evangélicas hay un entramado que ayuda pero yo creo que desde el Estado debemos también hacer un esfuerzo ahí y nuestra propuesta en ese sentido son escuelas de iniciación deportiva en cada uno de los barrios de la ciudad aprovechando la infraestructura que está que son los playones dándoles herramientas de fútbol hockey tenis y rugby para tenis es necesario lo único que tenemos que hacer cercarlos porque si no cuando hicimos la prueba nosotros ya hicimos una prueba de esto en el barrio La Movediza y las pelotitas iban lejos había que correr mucho pero la verdad que verle la cara a los chicos que por primera vez agarraban una raqueta en la ciudad de Juan Martín del Potro de Zabaleta de Pico Mónaco por primera vez agarraban una raqueta no querían rotar a los otros deportes no se querían ir de tenis entonces nos parece que eso es válido porque les da contención les da un grupo de pertenencia esto sería en cada barrio en cada uno de los barrios también en Vela en Gardei donde hay playones les da contención y que ven que el Estado está presente en su barrio y a partir de ahí de que tengan esos elementos principales conozcan las reglas saber que el que está enfrente es un adversario y no un enemigo que se gana y se pierde también ayuda a superar la frustración cuando nos toca perder el deporte enseña enseña mucho como en la política misma que muchas veces se gana pero muchas más se pierde y en la política si no estamos adaptados a la frustración es muy difícil participar porque los desafíos diarios son muy grandes y los cambios van de a poco pero estamos enfocados en eso y a su vez en un esquema de becas para que una vez que los chicos tengan esas herramientas puedan en el club más cercano a su barrio participar como federado y esto lo estamos hablando con los clubes de la ciudad y cerramos eso con un instituto mixto deportivo para que los clubes y las asociaciones deportivas de la ciudad en conjunto con el Estado en un nuevo ente mixto público-privado se decida dónde va a ir enfocada la infraestructura deportiva de la ciudad para que cada peso que los contribuyentes ponemos sea gastado con mayor eficiencia y me parece que ahí hasta ahí Marcos tenemos nos vamos a quedar sin tiempo no, pero dos cosas más y dejo a... en el próximo bloque dejo al equipo dos cosas nada más no porque integran esto bueno, le quitamos tiempo al resto dale cerramos esto también yo hablo de la reconstrucción de tejido social y estos son los chicos que van a ser nuestros futuros los futuros profesionales trabajadores de Tandil para quienes tienen problemas con la ley penal también tenemos un proyecto de un programa restaurativo de jóvenes en conflicto con la ley penal porque también se puede hacer algo cuando un menor delinque para que no vuelva a delinquir para que no rencida y este programa es interinstitucional interdisciplinario y necesita del poder judicial del municipio de las iglesias de los clubes del sistema educativo y entre todos con la responsabilidad de todos estoy seguro que cuando alguien dice no son menores los que delinquen no se puede hacer nada no, si se puede hacer y hay una respuesta que es este programa y que está aplicado y se ha aplicado en Europa y ya lo aplica en municipios de la provincia de Buenos Aires donde hemos ido como San Isidro Pergamino y queremos hacerlo aquí en Tandil para ayudar a regenerar ese entramado social que cuando esté fuerte nos va a dar a todos mejor calidad de vida Juana Juana Echazarreta bueno candidata precandidata en primer término sí bueno como bien saben mi aporte va desde el lado de la producción y la verdad que el anhelo que tenemos si logramos estar en el consejo es generar todo el basamento necesario para que podamos tener un desarrollo agroindustrial industrial y tecnológico en Tandil como Tandil se merece sobre todo para generar mano de obra en el sector privado mano obra de calidad que va a ir acompañado de lo que les va a contar un poco Rosana en la educación y creemos que por ese lado en la generación de empresas junto con lo que decía Marco de la creación del centro de distribución y logística donde en un futuro vamos a desarrollar lugares para tener un parque industrial más amplio más dinámico y con más empresas adentro creo que es importante sobre todo de cara a lo que ha hecho el gobierno nacional en materia de política exterior donde nos ha abierto muchos mercados yo sé que por ahí la gente dice no, pero abre el mercado a la exportación y a la importación no le tenemos miedo la verdad yo estoy esperando que entren los embutidos de España de Italia no les tengo miedo porque sé que esa competencia me va a obligar a mí a ser más competitivo y a buscarle la vuelta y en ese buscarle la vuelta vos generas grupos de trabajo y equipos en tus empresas donde generas una mano de obra genuina duradera y de calidad y yo creo que si logramos sentar las bases para trabajar en esa línea vamos a entrar en un círculo virtuoso donde vamos a desarrollar las economías regionales donde ya están los clústeres productivos trabajando acá en Tandil y tecnológicos pero vamos a desarrollar aún más esas economías regionales que con tanto orgullo llevamos la bandera acá en Tandil y vamos a tener empleo de calidad y vamos a tener una mejora del Producto Bruto Interno de Tandil que va a pasar de ser de la economía primaria de la producción primaria agrícola ganadera a una producción de agroindustria y tecnológica que como ciudad intermedia que somos podemos llevarlo bien y ser la ciudad ejemplo en el país nos queda el próximo bloque para Cristian y para Roxana lo dejamos para el próximo bloque desde el Consejo Cristian y desde el Consejo Escolar Roxana Florín sin duda que es parte de las muchísimas propuestas que todos tienen pero bueno vamos acotando los tiempos para fundamentalmente conocerlos y saber hacia dónde va su mirada ya seguimos bueno y seguimos con precandidatos en este caso por Juntos por el Cambio que lidera el doctor Marcos Nicolini le damos la palabra al doctor Cristian Salvi bueno gracias por qué votarnos porque efectivamente nosotros aceptamos que el gobierno del Intendente Lunghi ha sido un buen gobierno pero lleva 16 años y nosotros creemos que representamos el cambio justo una continuación de las políticas públicas de las cuales Marcos Nicolini ha sido uno de los creadores porque no nos olvidemos que Marcos fue jefe de gabinete además de ocupar muchísimos cargos importantes en la gestión y a mi modo de ver ha sido uno de los que hizo grandes aportes para que Tandil sea lo que es y creemos que nosotros representamos la necesaria recambio necesario recambio en un punto de saturación que tiene la gestión que no es por mala fe o por maldad de los que están gobernando es un defecto propio de quien lleva a cabo una función durante tantos años si yo que estoy hace tres años a cargo de la oficina de ANSES y hemos logrado poner la oficina entre las mejores del país creo que de aquí a diez años yo mismo voy a empezar a rendir menos en cualquier actividad por más banal que sea si yo la reproduzco durante mucho tiempo empiezo a rendir menos por eso le pedimos a los tandilenses que confíen en nosotros que nos den la oportunidad de demostrar que se puede hacer más eficiente el Estado y que Tandil dé un salto al tercer siglo nuestra ciudad no termina en el 2023 vos decís más eficiente el Estado si nosotros creemos que antes que nada por ejemplo entre tantas cosas hago un chivo le pido a la gente que mire la página marcosnicolini.com que hay más de 50 propuestas concretas respecto a la eficiencia del Estado en estos diálogos que tenemos con vecinos que venimos hace un mes un montón de reuniones nos ha pasado que gente que dice presenté una nota muchísimos casos pero te puse un ejemplo presenté una nota hace dos años nunca nadie la trató gente y por temas hasta que uno podría parecer que se pueden solucionar rápido nos pasó con vecinos de Arroyo Seco la otra vez que pedían cosas sencillas el tema de los perros fíjense que temas solucionables señalización de tránsito iluminación y dice presentamos hace dos años y medio una nota y nunca se trató creemos que eso es lo que hace de que cuando uno pierde la frescura y el entusiasmo a mi modo de ver producto del paso del tiempo cuando hablamos de hacer eficiente el Estado implica invertir en lo más importante que tiene el Estado que es su capital humano si en algo hay mucho para trabajar es en que el personal del municipio de Tandil esté capacitado y se sienta feliz y yo les prometo a los tandilenses que vamos a tener un plantel de trabajadores que van a rendir mucho más porque hay muchísimo aporte de las ciencias de recursos humanos que hoy Tandil no está siendo aplicado Tandil tiene un enorme atraso en cuanto a su tecnología no por problema del intendente sino porque en general los municipios todos no han logrado dar el salto de tecnología que tiene el Estado Nacional y que tienen algunas provincias sobre todo la capital federal recién en Tandil hoy se está discutiendo eliminar el papel nosotros seguimos con el expediente físico y así te puedo hablar de un montón de casos las tasas de ausentismo de personal que no hay en todos los lugares registro biométrico no tenemos computadoras cosas muy básicas ¿cómo se puede gestionar la municipalidad sin computadoras nuevas? vamos a la parte del consejo escolar Rosana Floric que es la candidata en primer término bueno todo lo que hablaron mis compañeros tiene que ver con el entramado social y sin entramado social no se puede construir nada sin entramado todo lo que uno pueda generar idear inventar si el entramado está roto o no es fuerte eso se cae como decía mi abuela en saco roto entonces creemos que la educación tiene un rol fundamental pero no es en el nivel de la palabra Marcos y en su plataforma y él personalmente le da prioridad a la educación y al rol del consejo escolar el consejo escolar tiene que ser un ente articulador entre el estado municipal y el estado provincial nosotros sabemos que el consejo escolar administra los bienes del estado provincial las escuelas provinciales pero se recibe un fondo de financiamiento educativo que ronda los 97 millones de pesos por año que el 50% sea destinado a las escuelas municipales que está muy bien pero que esas escuelas municipales tienen que cooperar con la trayectoria escolar de los chicos que van a la escuela de la provincia porque los edificios son de la provincia el currículo es de la provincia pero los chicos son tandilenses entonces reconstruir ese entramado fortalecer ese entramado cuando no está roto es rol de la educación el consejo no entra en lo curricular no es ese su trabajo no tiene que ver con los diseños curriculares para eso están los inspectores está la jefa distrital pero si sabemos que un alumno que aprende en condiciones dignas en un edificio que está sano que no se llueve que está calentito el docente puede enseñar mejor el alumno puede enseñar mejor y los papás pueden elegir esa escuela nosotros tenemos 22.000 alumnos en educación pública de gestión estatal y 11.000 en privada sabemos que la educación pública de gestión estatal no puede absorber a los 11.000 no habría donde yo siempre doy el mismo ejemplo 25 años de carrera presenciar una sola inauguración que fue el complejo arcoiris entonces sabemos que la escuela privada también cumple un rol está supliendo una necesidad no se han generado escuelas nuevas primarias por ejemplo pero también sabemos que la escuela de gestión estatal hay que fortalecerla y tiene que volver a ser un lugar que la familia elija para que sus hijos concurran no tiene que ser la última opción tiene que ser la primera opción y desde ahí me comprometo a trabajar y esto no son vanas palabras esto es trabajo en equipo y con este intendente esto va a ser posible porque este diálogo va a ser fluido y él sabe porque se educó en la escuela pública sabe que este rol es fundamental no reconstruimos el entramado sino ponemos el ojo en la educación de gestión estatal bien ¿te animás a cerrar Marcos en 30 segundos? sí invitando a la gente bueno o contándoles por qué te tienen que votar sí primero por el gran equipo que hemos constituido yo les pido que nos acompañen el domingo 11 con su voto son toda gente que proviene de distintas ramas como Juana de la producción Cristian de su profesión y 3 años en la gestión pública Rosana una vida en el sistema educativo y así cada uno de quienes integran nuestra lista pero también hay equipos soporte el otro día los doctores Walter Ponce Oscar García Allende Nicolás Herr que es candidato tenemos un gran equipo en salud para llevar la salud pública al siglo XXI al nuevo paradigma de salud pública así que yo les pido que nos acompañen con el voto el 11 de agosto que es un equipo que está comprometido que tiene muchísimas ganas de aportar de trabajar por todos los tandilenses para que nuestra ciudad las localidades rurales todo el partido de Tandil sea un lugar excelente para vivir para desarrollarse profesional familiarmente y que nuestros hijos tengan mejor calidad de vida que nosotros y lamento realmente acá en este espacio nos han dado espacios de debate del primer consejero escolar del primer candidato a concejal del segundo candidato a concejal lamento realmente que no hayamos podido tener un debate entre los dos precandidatos a intendente yo lo ofrecí lo ofrezco a mí me gustaría debatir con el candidato de la otra lista porque así quedan las cosas claras estando uno al lado del otro de cara a nuestros vecinos diciendo qué pensamos cada uno y me parece que eso fortalece la democracia bien Marcos gracias nosotros hemos invitado también al intendente Lunghi para ese debate lo hicimos a través de la gente de su campaña que nos dijeron al doctor Lunghi va a debatir solo en las generales vale la aclaración a partir de lo que Marcos planteaba acá nosotros por supuesto también nos hubiera gustado poder tenerlos a los dos frente a frente exactamente para poder ver una y otra opción gracias a todos muchísimas gracias por haberse molestado hasta acá muchas gracias a ustedes muy bien gracias